Se cree Kanye Chat, ¿quién más creyó ayer en la Super Bowl? Que Kanye iba a salir cuando sonó All of the Lights Come on, man, come on All of the Lights Bro, la canción es suya, güey La canción es suya La canción es suya, Rihanna What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Tuviste que robarle una canción Para que no fuese ZZ a tu perro, Bento ¡Gracias!